Bienvenidos a otro video, soy JP o José Pokémon y bueno en esta ocasión traigo para ustedes un nuevo combate de esta pseudo serie del canal que traemos para ustedes que son los combates en el 2014 April Friendly, estos combates de práctica que estamos trayendo para mostrar más o menos cómo es que funcionará, algo así por así decirlo cuando Nintendo traiga estos combates online, este mini torreo online que traerá para las consolas 3DS y bueno, igualmente les voy a dejar el link en la descripción del capítulo anterior donde tuvimos el primer combate obviamente aquí comento que es con un equipo completamente diferente ya que en el otro equipo me estuvieron criticando bastante que utilicé a Mega Kangaskhan pero bueno, así que ahora traemos un equipo sin ningún Pokémon Uber, traemos todos los Pokémon dentro de Overduced o en una tier menor pero bueno, vamos a ver qué tal nos va directamente Ok Él en su equipo trae a un equipo monotype, un equipo de solamente un tipo y trae a Sumeril, a Mawaril, a Silvion, a Gardeward, a Klefki, a Sumeril, digo a Aromatis Aquí No traigo nada súper eficaz contra los Pokémon de tipo A, lo cual es verdaderamente malo Traigo débil, débil, neutro, 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 débil Así que... Voy a sacar a Ninjas en primer lugar, a Rotom y a Explode Ok, nunca había peleado la verdad contra un equipo, un monotipo Pero va a ser interesante pelear contra un monotipo de Hada, ya que es un tipo que me encanta bastante De hecho aquí está uno de mis Pokémon preferidos, el cual es Silvion Pero bueno Obviamente traigo a estos tres porque son los únicos que no son débil al tipo Hada de mi equipo Pero bueno, espero que les haya gustado esta serie Donde estoy mostrando estos pequeños combates Traigo dos, ya que recuerden que solamente podemos seleccionar a tres Pokémon Lo cual haría que el combate sea bastante lento Ah, digo bastante rápido, perdón Así que con solo tres puedo traer dos combates por cada... Cada de estas... bueno, cada sesión por así decirlo Ok, ya vamos a esperar a que... Que decida qué es lo que quiere hacer Probablemente voy a sacar a Clefky Ya que Clefky en esta... En esta pseudo-tier por así decirlo No tiene bloqueado el contoneo Y aquí puede utilizar perfectamente esa estrategia de paralizar Contoneo, sustituto, juego sucio Y funciona bastante bien la verdad, pero... No sé si lo traiga ahora Por eso fue que traje a Splout Ya que con él puedo pegar super eficaz con ataques de tipo fuego que traigo Pero bueno, parece que no se decide Vamos a pedirle por favor que haga su jugada Ok Bueno, pues voy a cortar aquí el video Ya que no... Bueno, que ya decide hacer la jugada Saca a su... A su Merrill Vamos a ir con un ida y vuelta Que aunque es poco eficaz Le haremos bastante daño Porque somos Bandit Ninjas Bandit Así es, nos lo traemos con... Con... Con Battle Pass Ni mucho menos Ok, que que, ok, ok Comenzó bastante fuerte Vamos a decirlo Tunnel Bolt Vamos directamente a lo más super eficaz que tenemos A Quayette Pero aunque esté a más 6 Por el tambor Recordemos que es poco eficaz Ahora saca su Aromatis Ok No tengo absolutamente nada super eficaz para golpearlo Así que voy a ir con un... Tiene mejor defensa especial que defensa física Pero lo suelen llevar físico Así que voy a ir con un Volteo Cambio Somos más veloces Lo cual siempre está muy bien Y voy a sacar a mi Splaut Ok, nos confunde Voy a ir con un... Perfecto El Boom Burst Su último Pokémon es Mawill Mega Mawill probablemente Lo más lógico que lo trajese como Mega Si no lo veo por qué lo trajese Pero no me quiero quedar porque estoy confundido Voy a salir del campo y voy a... Hacerle todo el daño que pueda con Ninjas Para después... Intentar hacerle One Hit que yo con el Fire Blast De mi Splaut Ok No olviden que este Ninjas es Banded Así que va a hacer muchísimo daño Aunque sea poco eficaz Bueno no tanto ya que parece que es Muy, muy, muy resistente este Mega Mawill No sé si nos puede hacer el One Hit que yo Pero roguemos porque somos más rápidos Y perfecto No sé si haya ayudado a algo que le hayamos hecho ese pequeño daño con Ninjas Pero bueno cuando se lo hicimos no sé si haya sido eso o no Pero gracias a ello ya que somos Choice Specs Y somos máximo en ataque especial Le pudimos hacer One Hit que yo Y bueno Vamos al siguiente combate Donde esperemos que no tarde tanto en seleccionar a los Pokémon El rival Esto es a lo que me refería Más que probable un Mega Kangaskhan Ok Creo que voy a comenzar con Probablemente voy a comenzar otra vez con la Sumerian Así que voy a ir con Rotom Lavadora Ya que me ayuda bastante para este Para este Para este Tal vez Haul Lucha Sería una opción algo interesante Y ¿Quién más podría llevar? Creo que me animaré por llevar también de nuevo a Explaut Ok comienza con Chandler No sé si su equipo intentará hacer algún Trick Room Ya que recordemos que estos solamente son 3 Pokémon Así que Es bastante válido ¿Por qué no decirlo? Me quema Pero Como no soy físico la verdad Aparte de ese 12% que me estará haciendo de daño No me importa absolutamente para nada Ahora saca su Kangaskhan Mega Kangaskhan Era más que obvio No lo quemo porque probablemente traiga Imagen Pero me la voy a jugar a que no lo trae Ok Y saca Ferrotom Y no lo quemamos Ahora si lo quemamos Perfecto Hace maldición para aumentarse el ataque físico Y la Defensa física Voy a hacer un Ball Switch Bueno realmente este Este botón no me resulta interesante ya para nada Así que Prefiero sacrificarlo Ok Vamos a intentar Llevándonos lo más rápido que podamos No bueno no Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos con Splat Obviamente voy a ser más rápido Porque se está disminuyendo Demasiado la velocidad Así que ¿Qué más da? Que haga todo el setup que quiera Y nos ataque con giro bola Rotom no es tan veloz Como para que me intentes hacer daño Con quiro bolas O sea si tienes más dos Pero Te sacrificaste tú solo Ok 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 Voy a ir directamente con el Sky Attack Ya para acabarlo Se activa la valla Lo cual hace que haya sido un solo ataque Y gracias a ello perdemos la valla Lo cual nos hace que se active La habilidad liviano Lo cual duplicará la velocidad de nuestro Hauluch Pero bueno ahora aquí lo Que va a pasar es que me va a venir con un Sorpresa El cual me va a hacer muchísimo daño Así es el sorpresa No se si lo traiga entonces con Con golpe bajo Si lo trae con golpe bajo Más que probablemente tal vez este Haulucha cae No nos lo trae con golpe bajo Mega Kangaskhan cae Si lo hubiese traído con golpe bajo Este Haulucha no hubiese podido haber hecho nada Pero gracias a que no Fue que nos logramos traer también A su Mega Kangaskhan Y bueno como pueden ver ganamos este segundo combate También bastante bien Igual que el primero Aquí no pudimos utilizar nuestro Splaut Pero pueden ver que es un gran Pokémon Para esta tier Bueno para esta pseudo tier Por así decirlo Así que ustedes van a entrar en este En esta competición que empieza el 25 de abril De hecho en dos días solamente Pues pueden ver que estoy trayendo varios Pokémon Para que ustedes vean Cuál es el que les resulta más interesante Haulucha sigue siendo muy interesante Para esta pseudo competición de Nintendo La cual es oficial obviamente Así que si les gustó este capítulo Y quieren que siga trayendo más capítulos Mostrando a más Pokémon diferentes O sea trayendo con cada capítulo Un equipo completamente diferente Por favor no olviden dar like Ya que así ustedes pueden ir checando Cuáles son los mejores Pokémon Para esta competición Y cuáles los ayudarían A crear un ranking bastante alto Dentro de esta competición oficial de Nintendo Que se realizará el 25 de abril Este mismo mes Ya solamente en dos días En la 3DS O sea será un torneo online Y recuerden si llegamos a 70 u 80 likes Continúo con esta serie Igualmente déjenme en los comentarios Si quieren que sigamos trayendo equipos diferentes Cada vez que traigamos un combate de este estilo Y bueno sería todo por este momento Nos vemos en otro video No olviden dar like Y visitar los videos que les estoy recomendando En la descripción Y bueno adiós Y bueno adiós Y bueno adiós